Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, que madre mía la gente de hoy en día... Ay dios... Esto sí, esto está mejor... Jeje... ¡Ah! Pero, ¿qué? Nooo... Empezamos bien... Tu espectáculo de gases sensibles a adedores... Como los de carga... Eh, pasa... Hay la prueba, sueléctrico de salida... ¡Anda! ¡Toma ya! ¡No se para...! ¡Anda! ¡Toma ya! ¿Lo habéis visto? ¡Cómo mola! ¡Cerrada! ¡Por favor! Vale, voy a llegar aquí... Cerré mi puerta... ¡Ay! Bueno... Me has trolleado... No pasa nada... ¡Rompe el cristal! ¡Aquí os has! Vamos a ver solo... Aunque no debería haberlo usado, ¿no? Por favor, que no salga nadie, eh... Para arriba... ¿Hay algo aquí? ¡Op! Llego para arriba... ¿De dónde están los refuerzos? Han dicho 10 minutos y vamos... Un cuarto de hora... A mí no me mientas... ¿Esto qué es? ¡Ah, espérate, 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 espérate! ¡Espera! Algo recuerdo, algo de esto... ¡Ah! Pero no tengo la hacha... No tengo la hacha... Son como unos vídeos raros... Eso sí... Me ha venido con flash en la cabeza... Son como unos vídeos raros... ¿Veis que son como una especie de... Placa de policía? Aunque parezca el escudo del Barça... Pero es una placa de policía... Y son unos vídeos así... Secretos... ¡Hostia! Pues... A saber dónde está la hacha... Tubería pequeña... Vamos a ver dónde está la hacha... ¡Hacha! ¡Ven conmigo! Vale... ¿Dónde? Sí, pero dónde está... Ah, mirad, está ahí... Espérate... Chiquillo... Sí... No pasa nada... No pasa nada... No creo... La tiene... Eh... No pasa... No preguntes... Son cosas que pasan... Uh... Sí, 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 sí... ¡Dámela! ¡Ah! Puedes encontrar una entrada... Una entrada de entrada... En algún lugar... Para obtener tus barreras... Puedes usar cosas como... Un ax... O un hielo... Como arma... Hace mucho daño... Pero son lentas... Aunque hay un tubo de plomo... Hacen rodar cabezas más rápido... De lo que crees... No, ya me quedo yo... Con el hacha... Gracias... Quieren contarte de una pieza... O una otra cosa... Si te ves en una situación difícil... Utiliza tu pistola Taser... Tengo una Taser... ¿Me estás diciendo en serio? O sea... ¿Me lo dices ahora que tengo una Taser? Que he luchado contra dos así... Pusa el botón... Naos 2... ¡Coño! ¿Sabes cabezón? A ver... Los agantes, ¿no? Ah... Ahí... Me estaban reventando... Usa el hacha de incendios... ¡Ay! ¡Chascash! ¡Vamos a ver el vídeo! Otra vez... ¡Chascash! A servir el vídeo... Desbloquearlo creo... Vale... Pues no era un vídeo... Era... Para coger la placa... ¡Ea! Os he dicho unas cosas... Que no eran nada... Sorry... Vale... Después de esta tonta... Que se ha... Que he soltado... Sí... Usa el hacha para despezar la puerta... Vale... No hay nada más, ¿no? Por aquí... La puerta... Vale... O sea... El hacha de incendios... Ahí estamos... ¿Cómo que fuck you? Que me ha tirado... Cabezón... ¿Qué haces tirándome una silla? Ven pa' aquí... Ven pa' aquí... No arranques cosas de la pared... Que no es un trío... ¡Toma! ¡Toma! No... Mierda... Que esto pesa... ¡Toma! ¿Qué pasa? A ver... Ven aquí... ¡Toma! ¡Pata en la rodilla! ¡Mortal de necesidad contra los tíos así! Ya has robado... Ah... Ya has robado... Ha sido una muerte digna pa' ti... No te quejes... Ahí tiene el vídeo... Las tuberías... No pasa nada... Prefiero el hacha... Es que puedes coger de todo, eh... De todo... De todo lo mismo... Pero... ¡Shh! Te he visto... Las técnicas comparativas entre armas que se ven en tu visor son relativas... ¿A qué te refieres relativas? Que puede que uno haga más daño... No sé... Son relativas... Bueno... Consejo... Saber bloquear es vital para enfrentarse con enemigos más resistentes... O sea... Me estáis diciendo que ahora... Se va a acercar... Alguien... Enorme... Grande... O que bloquean más... Que algunos bloquean más que otros... ¡No arranques la tubería! ¿Para qué haces? Que no la tengo que arreglar... Que soy lampista... Coño... Soy electricista... Te veo... ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Toma! 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 A ver... ¿Qué te puedo hacer a ti? ¡Puñetazo! ¡Sooooooool yuken! ¡Para que aprendas! ¿Oigo algo? ¡Espera, espera, espera! ¿Y eso qué es? ¡Paganito! 3 de 6... Ya tenemos el 50% Aquí hay alguien... Aquí hay alguien... Ahí está... 200... Ahí diréis... ¡No digas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chica? No... ¡Ey! ¿Quién te ha visto, hombre? ¡Emascarao! ¡Ray misterio! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Me ha hecho la finta! ¡Toma! ¡Buenas noches! Tengo que ir por aquí, seguro... Sí... ¿Puerta? Cerrada... La pena es que no tenga una gráfica Más buena Porque si no las sombras Las veríais espectacularmente Espectaculares ¡Te veo! ¡Eh! Que te he bloqueado ¡Tú! Dame tus gafas, me mola Hasta luego ¿Hacha? Pues las sombras se verían muchísimo mejor Y... Las texturas se verían mucho más definidas De lo que están ahora Está casi todo al máximo Casi todo O sea, las luces, las sombras y todo al máximo están 12 sueños Me estás diciendo que tengo que seguir la sombra, ¿no? Vale ¡Cuño! ¡Su puta madre! Vale, vale No estoy, tranquilo ¡Pero! ¡Police! ¡Dropa la arma ahora! ¡Baker! ¡Te has visto lento! ¡Agento Thomas! ¡Va a venir visitándome de nuevo! ¡Eso duele! Informe Black Ops Número 230 Extraña muerte de pájaros por toda la ciudad Resumen Los cuerpos sin vida de pájaros aparentemente sanos Y sin traumatismos Pueden encontrarse por las calles En los parques públicos Las zonas más afectadas Se informan de la presencia de, literalmente Miles de cuerpos Mientras que en las demás zonas de la ciudad Se han visto muy pocos pájaros en total Digo, ¿qué te ha pasado? Todo ha sido un sueño Thomas está vivo Y Becker también Bueno, Becker no Ni Thomas tampoco Por favor No abras la puertecita Por favor, no abras la puertecita Te lo pido Ah, vale ¡Me cago en tu! ¿Y por qué no se me oye? Juego Juego ¿Por qué no te oyes? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? Calma a ti Mi nombre es Malcolm Van Horn Yo era un gran amigo de tu padre Viene alguien Sí, te recuerdo un tiempo hace mucho tiempo Pero ¿por qué estás aquí ahora? ¿La noche? La noche Bueno, yo estaba cerca de aquí Una escena infortuna No había visto Tu hiciste tu mejor Pero no había nadie que hacer Los detectivos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Si no, me quieren culpar a mí Si no, me están viniendo a buscar Ahora mismo No puedo confiar en ti. Abre, es la policía. ¡Joder! Toma tu bolsillo y cambie a la estación de metro. Te encuentro luego. Agente Thomas, sabemos que estás ahí. Abre ahora. Ethan, tienes que confiarme. Estoy aquí para ayudar. Ahora, ¡vá! ¿Por qué solo se oyen las voces? No sé por qué tengo un mínimo, la música. Puede ser, no. ¿Quién me está hablando? ¿Qué es tu negocio aquí? Mi nombre es Malcolm Van Horn. Soy un viejo amigo de la familia. Me invitó. Debería haber olvidado que llegué hoy. Por favor, estén claros. Necesitamos buscar la pantalla. Vale, vale, vale. Estaba alucinando. Oh, una pala. Espérate, un momentín. Vale, he subido el volumen de las voces y de todo esto. La pala ya me ocupa la mitad de la pantalla. Mamma mia. Y a ver si así se me oye un poco mejor. Usar pala. Vale. Si alguna vez os pasa esto, ya sabéis con qué... Joder, si he cortado todo el tubo. Mira que son resistentes, eh. Se pueden labrar fácilmente, pero... Cortarlos con una mano. ¡Salta! Ah, no, es verdad que no se pasa. Palazos y palazos. Queremos al palazo limpio. Espérate, por aquí, vuelo, presiento. Intuño que hay algo. No, la vida. Uy. Por favor. Como alguien se aparezca, ¿va a recibir un palazo en toda la face? Me está observando. Está fotografiando. ¡No soy Manuel Esteban! Vale. Usar escáner. ¿Escáner de dónde? Oh, hostia. Mira las fotos. Estaba investigándome. Pulsar para apuntar. Vale. Oh, gracias. Teniente Rosa. Gracias a Dios, pensaba que hubieran suspender mi acceso de labio. Están en la luz. No ha ocurrido a ellos todavía. No me maté a esos chicos. No sé, Thomas. Bueno, no estoy segura de lo que hago o no sé, pero estoy muy segura de que aún te confío. Y eso va un largo camino. Entendido. Entonces, ¿qué es la foto? Bueno... No estar en la ceremonia, entonces. Hmm... Es una foto de un Thomas. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Tiene que haber sido tomado por por la calle. Hmm... ¿De dentro de la estación metro? Se parece así. También veo las smudges sobre el frente del barrio. Encontré una buena sample y transmite para mí. Y esto seguramente debe ser el... O sea, para quemarlas. ¡Cabrón! Me estás espiando. Investigar. Vamos a tener que buscar. No, no. Ok, no. Recoge tubería, ¿no? No quiero... Ah, bueno, espérate. A ver, no sé si es que... No. ¿Dónde están las pistas? ¡Oh, mira! Ahí están. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Rosa. Estamos en el CSI. El líquido es C-41. C-41. Líquido de revelar fotos. Líquido de revelar fotos. Entonces, espera. Estas fotos fueron procesadas aquí, en algún lugar dentro de la estación. Eso sería mi caso. Encuentra el rastro donde se encuentran... Donde se revelaron las fotos. No tengo palanca. ¿Será esto? Pista, deja al enemigo tornillo con el taser. ¡Toma! ¡Toma! ¡A chuparla! ¡Me ha gustado el taser! Tranquila, tubería. ¡Joder! ¡Joder! A mí la... Deluxe. Espero que no venga... Nadie hacia mí. Tengo... ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Eh! ¡Se da cabezón! ¡Toma! ¡Shh! ¡Date! ¡A ver! ¡Déjame en paz! ¡Toma patado en los huevos! ¡A ver! ¡Tú! ¡Me estás... hinchando los... ¡Ajoo! ¡Ajoo! ¡Toma palancote! ¡Toma palancote! ¡Toma palancote! ¡Perdón! ¡Viva! ¡Y ahora necesito vida! ¡Life! ¡Now! ¡Running! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Pues una palancote! patatas. O sea, abrí la puerta. Uff, pistola. Viva, viva. Bien, bien. Sí, pero no me sale. ¿Cuántas tengo balas? Tres balas. No me sale a cuenta. Bueno, para uno sí. Si estoy muy apurado, sí que me sale a cuenta. Y ahora no estoy... Hola. ¿De dónde voy? Ah, vale, vale. Pisa, pisa, pisa. Ay, no. Conducto no. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Policía de Los Ángeles. Bueno, FBI. Que nadie se mueva. Soy Horatio Kane. Me faltan las gafas. Vale. No se rompe. Ah, vale. Me da toda la vuelta. Para nada. Esto es Thomas. Soy Van Horne. Puedes moverme. Puedes moverme. Los policías no están buscando, o más probablemente destruyeron tu cuerpo. No tienen confianza en tu inocencia. Pero soy inocente. Soy inocente. Tres successful. O sea, me están rastreando. Malcom, sí. Bueno. Ah, estoy rastreando la... pedazo de teléfono, ¿no? Que está rastreando hasta la llamada. Y encima me he perdido toda la conversación. Sería cazurro. Shhh. Hago pasos. Hago respiración. Respiraciones ajenas. Chómpate esa. Pues vine por detrás. Un disparo, una bala. Vale. No, pero es que tú. ¡Tatita! ¿Y por qué lo he movido? ¿Esto? Era algo... vale. No sé para qué lo he movido. ¿Esto también se puede mover? No. No se puede mover. ¿Usa martillo? Ah. ¿No puedo usar la pin? Vale. Mejor no. ¿Qué pone? Launch. Lavendería. Launch, ¿no? Es Landry Lavendería. Launch. ¿Qué es Launch? ¡Oh, mira, 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 mira! Continuará. ¡Oh, sí! ¡Yeeh! ¿Os ha gustado el capítulo? Por si queréis saber más sobre la serie, no os olvidéis de ver el vídeo anterior. Ya que está bastante interesante la serie. O si no, incluso a mi izquierda tenéis un vídeo aleatorio para ver diversos vídeos. Espero que os vaya bien todo y hasta luego.